Aquí estamos. Llegamos hace algunos años con un nuevo formato en la información para mantener a la región de Tarapacá conectada con el país. Esta mañana estamos inaugurando el CEDAM, que es un centro de información asociado a todo el tema turístico que tenemos acá en los Pukíos, que son algunos pozos salinos donde hay algunos microorganismos que son únicos y por lo tanto hay que conservarlos. La infraestructura que se ve acá, que es este centro de desarrollo, está inmerso dentro de los compromisos ambientales que tomó la idea del Salar de Yamara, SQM, y el objetivo es justamente tener un punto de encuentro con las comunidades, con la población en general, para que conozca mucho más todo este entorno que la verdad está en un sector muy alejado, entonces vale la pena desarrollarlo. Este es un centro realmente extraordinario, es un esfuerzo público-privado entre la Corporación Nacional Forestal y el sector privado de la región de Tarapacá, un centro muy bonito que invito a la gente a que venga a conocerlo, un centro en el cual se autoayuda, se autointerpreta, digamos, y está al lado de un salar, ¿no es cierto?, un humedal que es de los pocos humedales al norte que tenemos en nuestras áreas silvestres protegidas. La Corporación Nacional Forestal hace un esfuerzo para relevar el gran patrimonio cultural que significa... Bueno, esta es básicamente la inauguración de este centro de educación ambiental, este es un centro de alguna forma que se desarrolla en forma conjunta con CONAF y que es parte de los compromisos que tenemos a través de nuestro proyecto Pampa Hermosa. El objetivo de este centro es entregar, como se llama, información para conocer un poco el medio ambiente y todo lo que ocurre en este centro, en los pulquios de llamar. Hay una información relevante respecto a lo que es el entorno, de este sistema biótico bien particular, bien único en el mundo y toda la información que se ha logrado generar durante todo este tiempo. Esto es parte de los compromisos que tiene el CQM desde el punto de vista de relacionarse en forma sostenible, no solamente con la comunidad, con el medio ambiente, sino insertarse y generar también conocimiento, valor y mejor entendimiento de cómo se va el medio ambiente que nos rodea. Para nosotros es muy importante y que para nosotros, tanto el turismo como que es lo más importante también para nosotros, yo veo este centro que lo he inaugurado hace un ratito, veo muchas palabras de Huatacondo, también Tica, Huatacondo, Tiquima, todo lo que han vivido nuestros ancestros, nuestras personas más maduras, antiguas. Eso yo estoy feliz, que este centro se haya inaugurado y que haya muchas palabras que digan Huatacondo adentro, de que nosotros estamos en esta línea en dirección a Huatacondo y es lo que hemos usado nuestros abuelos, han usado el pastoreo acá en los tamarugos. Ayer estuvimos viendo tantas cosas como lugares donde se asentaban todos los ganaderos en toda esta pampa el tamarugal. Eso vimos ayer. Aporta mucho el tema del turismo, que es lo que hoy en día se está buscando para fomentar y a la vez también resguardar estos lugares que han estado por bastante tiempo un poco, como así dice, abandonados y hoy en día gracias a las empresas privadas. Entonces es importante, las comunidades están enfocadas en el tema del turismo y agradecido con eso. www.saynoticias.cl www.saynoticias.cl